En el vídeo de hoy volvemos con los buenos unboxings de la marca Nike y es que me han enviado estos dos paquetes misteriosos que seguramente contienen zapatillas que todavía no han salido a la venta como casi siempre que me envían zapatillas aunque no lo sé, me puedo equivocar, pero bueno, si son zapatillas que todavía no han salido a la venta estoy muy contento de poder enseñarlas antes de tiempo para que ya vosotros luego decidáis si os gustan lo suficiente como para intentar comprarlas el día del lanzamiento así que sin más dilación vamos a hacer estos pedazos de unboxings, con suerte son unos pedazos de buenos pares antes de comenzar, eso sí, una cosita si te gustan las zapatillas y estás aquí viendo este vídeo, ¿por qué no te suscribes aquí abajo? que es gratis empezamos con el primer paquete, a ver si tenemos una buena zapatilla, por lo menos una zapa que esté bien para la colección voy a leer la etiqueta, vale, 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 tenemos unas nuevas Nike Dunk Low Retro no sé cuáles pueden ser, me imagino porque sé que vienen unos buenos lanzamientos este verano de Nike Dunk Low pero no sé cuáles podemos tener aquí, no he leído el color que pone la etiqueta para que sea más sorpresa, para ver mi reacción y bueno, aquí tenemos la cajita, esta otra y vamos a ver qué zapatilla tenemos por aquí ¿habrá salido a la venta o no? quién sabe una, dos y... de momento no veo nada vamos a hacer un test del olor rápido tampoco tiene un aroma muy, muy, muy salvaje una, dos y... ¡oh! sí pues no estaba pensando en estas estaba pensando en las Michigan Low o en las Spartan Green Low estas son las University Red pero las Reverse si no me equivoco que tienen los colores puestos al revés donde hay blanco en las OG hay rojo y donde hay rojo en las OG hay blanco no sé si me he explicado bien pero eso es lo que hay ¡ole! no estaba pensando en las University Red estas que todavía no sé cuándo salen pero si me las han enviado será porque seguramente este mes ya salgan a la venta así que estaros preparados ahora os digo qué tal están si merecen la pena y si no primero, el color me parece muy chulo a la altura de las OG pues no lo sé esto es otra reinterpretación del mismo color pero distribuido de otra forma que se ven fresquitas, se ven muy guapas muy fresquitas para este verano en cuanto a materiales así de primeras os tengo que decir que son los básicos normales que están trayendo las Dunk con eso ya os digo todo después en la parte de atrás aquí lo veis tenemos el Nike bordado este color por fin es uno de esos que digo este me lo compro este está bien guapo porque han salido últimamente algunas que bueno, sin más oye, estoy muy agradecido a Nike por enviármelas la piel es la básica básica que ya conocemos de las últimas Dunk 2021 ya sabéis que aún y todo la zapatilla esta se va a agotar el día del lanzamiento así que no os durmáis intentar comprarla que luego nos arrepentimos y toca pagar reventa y eso no queremos queremos conseguirlas en el lanzamiento en cuanto a olor a zapatilla nueva pues esta zapatilla no desprende muchísimo olor no sé por qué pero tengo Dunk que huelen muchísimo más oye vais a suspender por el olor que a mí me gustan las zapatillas que huelen bien fuerte a pegamento no sé por qué no sé si es un vicio que ya tengo de tanto oler zapatillas o qué pero estas huelen flojito vamos a por el segundo paquete como os digo el vídeo de hoy va a ser bastante light solo dos zapatillas bueno solo son bastantes pero va a ser un vídeo light segundo paquete venga va vámonos y a ver qué tenemos por aquí etiqueta vale aquí tengo la etiqueta y pone Nike Dunk High SE bueno pues otras Dunk pero en este caso altas y pues no sé en cuáles pensar que no hayan salido a la venta todavía me van a sorprender otra vez esperaros a ver este y después me decís en los comentarios con cuál os quedaríais de los dos bueno sin enrollarnos más venga sacamos la cajita pum otra sorpresa la primera sorpresa ha sido bastante agradable no me esperaba esa zapatilla y me alegro porque así me olvido ya en el lanzamiento de intentar comprarla porque es una de esas que tenía fichadas que tendremos por aquí que tendremos por aquí a ver con qué nos sorprende Nike ahora mismo porque esto es para que todos veamos antes del lanzamiento qué tal viene el producto una dos y todavía no veo nada veo una punta roja veo una punta roja creo que vosotros también ¿qué es esto? ¿rojas? ¿altas? me acaba de hacer así ¿pero qué es esto? madre estas son mejores estas son mejores que las primeras que hemos visto no esto es algo especial edición especial que creo que sale en esta semana si creo que están ya en la app de Nike pero 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 yo estoy despierto o estoy soñando mira esto mira los cordones hoy es un buen día tenemos las Dunk que también había visto que las anunciaban que iban a salir pronto y creo que ya mismo a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo ya están subidas en la aplicación de Nike no en la aplicación de sneakers sino en la aplicación de Nike y creo que salen el próximo martes si no me equivoco día 6 de julio esta zapatilla de especial tiene que celebra si no me equivoco el 50 aniversario del SUS el SUS es el logo de Nike en esta edición lo trae bordado como veis ahí bordado en color blanco con lo de First Use 1971 aquí en blanco y el SUS está sin terminar llega hasta aquí está precioso no me digas menuda manera de celebrar un aniversario con unas Dunk que este año están muy de moda después de especial que es lo que más me ha molado es un detalle que me ha flipado trae doble cordón blanco y rojo con un lace lock especial para el 50 aniversario con un SUS de Nike el parchecito de la lengüeta es de los clásicos 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 no recuerdo yo ver unas Dunk con este parchecito tiene que ser algo también del aniversario y el SUS por la parte de dentro vemos que es normal en piel y sí que llega hasta la parte de atrás donde tenemos el SUS especial por el 50 aniversario bordado que termina aquí es en la parte exterior de la zapatilla en el panel lateral tenemos piel pues un poquito mejor que la calidad que suelen traer las Dunk normales al igual que la zona de la puntera y la zona esta del talón después tenemos Ante en color rojo de una calidad oye tirando a calidad buena decente tampoco el más premium pero tampoco del básico y también encontramos Ante por toda la zona de la puntera aquí podéis ver el SUS con su piel que es un poquito rugosa de una calidad media espera espera que hay un detalle que no había visto porque estoy aquí con las prisas que las acabo de ver por primera vez en el lace lock con el logo de Nike metálico ahí podéis ver hay como una piedrecita que parece un diamante que simplemente será una piedrecita así rollo Swarovski o no lo sé que no vale nada pero el detalle ahí está y ya sabéis que cuando una zapatilla me gusta mucho se merece esto quiero saber cuál te ha gustado más en los comentarios la low o la alta cuál te ha gustado más estoy curioso por saber cuál gana esta batalla y más porque es que son las dos de color rojo me gusta mucho esta combinación me gusta me vuelve loco me apasiona pero esto esto me parece que se ha comido a las low con todo esto dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo suscribiros si sois nuevos un like me apoya un montón nos vemos en la próxima con más vídeos y estoy preparando a ver estoy preparando un vídeo que vais a flipar todos y todas estoy preparando un vídeo que no sé cuándo lo voy a poder subir pero tela marinera lo que se viene se viene así que si te gustan las zapatillas no pierdas el tiempo y aquí abajo tienes el botón de suscribirte con todo esto dicho nos vemos en el próximo vídeo un saludo Slicker Family Peace 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 Peace